Tú. Vuelteate, volteate. Oye, chica. Tú. Te voy a presentar a un chico que me ha dicho que sueña contigo. Eso no quiere decir que... O sea, pero de verdad. ¿Cómo? O sea, ya sabemos que todo el mundo se muere por Melissa, pero en verdad, miren los ojitos a Benjamín. ¡Lumita! Que dentro todo este dolor... Venja, ella es Melissa. Melissa es él. Ponte al costado de Melissa para que la cuides. ¡Qué linda es el lombar, sí! Está rojo. ¿Por qué la agarras? No agarres. ¿Me dijiste que la cuide? Ah, sí. ¿La puedes cuidar a la Meli? Obvio. De cualquier tiburón que venga por ahí. De lo que sea. Es un amor. Me encanta, Benjamín. Ah, de verdad. Sí, sí. Bueno, por ahí salió una noticia, no sé qué. A Meli salió... O sea, le llamaban la atención las personas que no tenían cabello. ¿Tú te raparías el pelo? Te quedaría lindo. Me lo rapo. ¿Te lo raparías? Que me lo pida esa y me lo rapo. ¡Uh! A ver, a ver, a ver... ¡Ay! No escuché esa parte porque Matías está diciendo... Uy, uy, uy. No se entendió. ¿Perdón, qué? Que me lo pida esa y me lo rapo. ¡Uh! ¡Uh! Meli, pídele un carro. ¿Por qué no? Si te lo pide Melisa Diosa, es un rapo todo. Dios mío. Muy bien. ¡Benjamín! ¡No, si regresa a tu guerra! Perfecto, entonces. Ya tenemos... a una de las mujeres más lindas del Perú y del mundo, probablemente. Es una belleza. Una belleza. 23 años. Bella, bella, bella. Ella es adicta al Instagram. Y lo digo así, Instagram. ¡Oh, Dios mío! Ella es adicta al Instagram. Todo lo ve Hollywood. Ella todo lo ve Hollywood. Todo. Incluso artistas del Renacimiento, ella lo ve como Hollywood. Ella todo lo ve Hollywood. Te pega, te pega, te pega, te pega. Uno de sus actores favoritos es Leonardo DiCaprio. Y uno de sus dibujos animados es Pedro Mármol. Pablo Mármol, sí. Pablo Mármol. Se ha vuelto últimamente adicta al gym. ¡Oh, Dios mío! Dice que no dejará que nadie la subestime. ¡Nah, nah! Una madre espectacular. ¡Bella, bella, bella! Enamoradísima de un guerrero. ¡Es bella, bella, bella! ¡Con ustedes! ¡Bella, bella, bella! ¡The Queen of Queens! ¡Nathalie! ¡Qué! ¡She's the Queen of Queens! ¡Oh, Dios mío! ¡She's the Queen of Queens! ¡The Instagram! ¡The best English! ¡She's the Queenie Winnie! La Queen de Queens. La Queen de Queens, Natali. Ella está en amor. Natali, quiero que por favor le dé la bienvenida en inglés. En inglés, por favor. Pero mire el tamaño que tiene, por favor. Natali, en inglés, rápido, por favor, para todos los fans que están viendo en ti. Bueno, es un placer estar aquí y me encanta Leonardo DiCaprio y estoy tan feliz. Ok, Jaco va a traducir. Muy bien. Tengo que aclarar algo, Joan. Ah, Sheila, no sé si podrías traducir lo que acaba de decir Natali, por favor. Vamos a traducir. A ver, de nuevo, de nuevo. Espera, espera, espera. Debo decir que dije Leonardo DiCaprio porque me preguntaron por Titanic antes, pero yo sabía que Leonardo DiCaprio es. Oh, Dios mío, we know that. We know that. Ahora sí, nuevamente tu presentación en inglés para que traduzca Sheila, por favor. Bueno, es un placer estar aquí y soy la mejor guerrera de la vida. ¿Qué dijo? Que la Mona Lisa la pintó Leonardo DiCaprio. Oh, uff. Otra vez. Mira, Sheila, no me hagas hablar. Uff. Uy, no me hagas hablar. Ya, ya, sigue, sigue, sigue. Otra más, otra más, pues, Matías. Otra frase, otra frase, para que traduzca Sheila. Un secreto de Sheila en inglés. Un secreto de Sheila en inglés. Claro, esa es buena idea. Ah. Total, no te va a entender. I love getting a tan at someone's pool. Oh, my God. ¿Qué dijo? Sheila, ¿qué dijo? Que me gusta el pole dance. Pole, pole dance. Pool, piscina. Pool, pool. 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 Muy bien. La crivía, la crivía. Entre ellas se juntan. Linda, hermosa. Natani, ve, que regresa a tu guerra. Tres guerreros más ya están en los exteriores. Tres guerreros más. Ya están listos. Ahí los estamos viendo. En segundos nada más, pero antes, Giovanna, tenemos que decirles que todos los... Ya están adentro. Tres nuevos guerreros. Tres nuevos guerreros. Y vamos a ver por aquí. Me encanta. Nos encanta. Me encanta. Tiene solo 20 añitos. El pelo negro. Ojitos pardos. Ella es chiquita, pero muy poderosa. Desde los siete años que baila. Ella siempre está ahí, dando pelea, dando guerra. Su frase, no vine a jugar, vine a ganar y no tengo fuerzas para rendirme. Con ustedes, aquí, en esta guerra, ¡la Peque! ¡La Peque! ¡Ay, Peque! ¡La Peque! ¡La Peque! ¡Hermosa! ¡Está preciosa! ¡Es una muñeca! ¡Es una... ¡Es una muñeca, Mr. G, nuestra Peque! ¡Peque! Peque, lo que pasó la vez pasada, que lamentablemente fuiste eliminada, fue muy duro para nosotros los leones. El día de ayer campeonamos esta apertura. Tú estuviste acá con nosotros. ¿Cómo te sientes de haber regresado y qué cosa esperas, Peque? Estoy feliz de estar acá con ustedes. Y bueno, la verdad es que cuando me eliminaron, sí, me sentí muy mal. Pero a veces se gana y a veces se pierde. Y gracias a mi esfuerzo, yo voy a seguir y voy a dar todo y voy a dar lo mejor. Como siempre. ¡La Peque! ¡Qué hermosa, además! Además, quiero que la gente sepa, ellos, los que están regresando nuevamente al programa, hasta el día de ayer, en la noche, no tenían idea si iban a ser convocados nuevamente aquí al programa y han estado nerviosos hasta ayer en la noche. ¿Sí o no, Peque? Así es. Sí, fue fuerte, ¿no? Fue duro. Tenías muchas ganas de estar acá. Sí, ayer estuve apoyando y feliz porque ganaron los leones. ¡Eso! Peque, por favor, anda con tus amigas, que te reciben como siempre con tanto cariño, porque te queremos mucho, yo ratona. ¿Qué ves? Esa chibola es alucinante. Es verdad. Es alucinante. Muy bien, vamos a presentar a alguien más. Hay que tener cuidado, cierren las puertas, por favor. Chicos, pongan sus cinturones. ¡Au! ¡Au! Acá va a perder la mano. ¡Un ¡au! Un metro ochenta y dos, soltero. Le encantan las mujeres que lo hagan reír. Se ha convertido en los guerreros más fuertes. Una sonrisa que consigue lo que quiere, baila muy bien y dice, sí, estoy loco, pero loco por llevarme esta temporada. Después del corte, le presentamos al más loco de los locos. Esto es Guerra. Matías, están los tres guerreros que faltan. Ahí están. Sorpresas esta noche. Y también, obviamente, la distribución que el tribunal tiene que hacer en los equipos. Y eso va a tener muchas sorpresas. El loco, más loco y más bueno, Juan Pablo Bessá. ¡Qué paso de moda es... ¡Loco, loco, 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 loco! ¡Loco, loco, 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 loco! ¡Loco, loco, 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 loco! ¡Dale, locasos, bienvenidos! ¡Qué paso de moda es... ¡Qué paso de moda es... ¡A lo loco, 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 loco! ¡A lo loco, 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 loco! Me acaba de romper cuatro costillas el loco. ¡Bienvenido, loco! ¡Bienvenido! Bien, contento. Estoy en mi casa, estoy con mi familia. Estoy mucho más que contento de estar acá. Y feliz y dar con todo formando mi equipo. ¡Bienvenido! ¡Ahí están tus compañeros! ¡Y acá! ¡Uy! ¿Qué pasó? Acá tenemos a una guerrera hermosa, muy querida, pero a ella la vamos a descubrir mañana, Giovanna San Miguel. Mañana la sorpresa de esta guerrera y también la distribución de cobras y leones. Los queremos mucho. Muy buenas noches. Esto es guerra. ¡Chau, chau!